A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mi Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer Que para siempre te voy a esperar, para siempre te voy a querer Como siempre te voy a pedir, para siempre queremos así La corriente del río que vino y que trajo hasta a mi Vengo liviano como la espuma de las orillas A contramano de la resaca del carnaval Mi sentimiento va a durar, el fuego no me va a quemar Ya no tengo guapinas clavadas en el corazón A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mi Que vengo liviano como la espuma de las orillas A contramano de la resaca del carnaval A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mi A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar A lo lejos se escucha venir lo que el río no quiso contar Como siempre te vas a reír de algo ganso que te diga yo Y te vas a dormir abrazándote siempre a mi Y ya no tengo guapinas clavadas en el corazón Ya no tengo guapinas clavadas en el corazón A todos agradecerles, ya agradeció Patricia Pero especialmente yo les quiero agradecer a Patricia y a Nancy Que fueron quienes se pusieron al hombro la felicidad Gracias